Con el objetivo de mejorar el tránsito diario por los caminos rurales, el Gobierno Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, lleva adelante un amplio plan de obras para acondicionar la extensa red vial secundaria aterrada. El despliegue territorial de obras tendiente a dejar en óptimas condiciones las rutas que comunican la zona productiva con los centros urbanos, se desarrolla en forma simultánea en varias localidades del territorio provincial. En particular en la zona sur, las tareas tienen como escenario la Ruta Provincial Nº 30, segmento de camino de 30 kilómetros de longitud entre Arroyo del Medio y Paraje La Corita, en el municipio de Santa María. Es justamente una ruta provincial, que lo estamos trabajando con una empresa particular, pero justamente a través de Vialidad, nosotros pusimos en marcha todo lo que tenemos acá en la municipalidad. También agradecer al Intendente Leandro Nalem, porque tuvimos una colaboración por 15 días la máquina de la municipalidad de Leandro Nalem, una moto niveladora, que nos prestó, ¿no es cierto?, nosotros cargamos el combustible, pero rápidamente pusimos en funcionamiento lo que son los caminos aterrados. Teníamos caminos prácticamente intransitables, estamos haciendo puentes, estamos comprando tubos, estamos justamente buscando la mejoría para todos. Los equipos viales llevan a cabo despeje lateral, ensanche de traza, perfilado, entoscado y compactado de calzada, limpieza de desagües y alcantarillas, además de relevar el estado de conservación general de puentes. Lo fundamental que nos están pidiendo es el tema de caminos, ¿no es cierto?, porque es la forma que ellos puedan sacar sus productos, inclusive traer sus chicos a la escuela, ir al doctor lo que fuese necesario para el buen vivir, así que yo creo que lo fundamental, lo que nos piden es los accesos, sobre todo puentes, caminos, arreglar la parte de accesibilidad, donde le hace, ¿no es cierto?, que el productor pueda sacar un buen producto para llevar a vender a distintas localidades de nuestra provincia.